Primero, mejorar la calidad del servicio, es nuestro objetivo. Segundo, sacar el máximo rendimiento de las relevantes, y digo relevantes, infraestructuras financiadas con fondos públicos que tenemos. Incrementar el número de operadores, ampliar el acceso de los ciudadanos a servicios de alta velocidad a menores precios, incrementar el porcentaje de mercancías transportadas, pero que no nos cuesten dinero a los españoles, y racionalizar la oferta de servicios, adecuándolos a la realidad de la situación española, que es bien distinta de lo que ocurría hace 30 años. En la siguiente transparencia le ponía algunos datos de por qué vamos a llevar también viendo lo que están haciendo muchos países de nuestro entorno. Estamos aprendiendo de las cosas mejores y estamos también aprendiendo de las cosas en las que otros han podido equivocar. La liberalización efectiva de Renfe del transporte ferroviario a partir de julio del 2013 es cuando va a ser efectiva. Liberalización del transporte nacional de viajeros y refuerzo de medidas para la liberalización efectiva del transporte de mercancías. Y también decirles que preparamos a las empresas públicas para el nuevo entorno, que FEBE se extinguirá integrándose la parte del operador en Renfe y la parte de infraestructuras de vías en ADIF el 1 de enero del 2013.